Llegan, 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 llegan Llegan dos pelados y traen la doña rosa Mierda de famoso si tu sabes cuenta whatsapp 011404129660 si algo sabes mandalo Del mago sin dientes lo sabemos todo Lloran en la tele y comentamos morbo Unfollow a Oriana por attention whore Si quiero te cuento como hacer el amor Hijas de Cubero llámese los name Bebes subrogados manejan el game Mirko gana miles el tiene su fame Mati el audio inicio medio it's the same Pro reporters on the river Roy Mandan bolas audio cortos imprecisos Selfies y otra valiosa data si fue negativo o fue positivo Si fue piola o terrible rata si pidió caje por un chivo Quiere escucharlo Diego Miller y milicoche en el archivo No quiero más pachodón el cancelado Danos pa' mambas y lotas más desangelados Si fue mucho insta o esa TV fascista No importa tu team Doña Rosa está lista Doña Rosa está lista Doña Rosa está lista Doña Rosa está lista Tuviste informándote acerca de lo que pasó el fin de semana ¿Cómo venís? Nada, cero Te prefiero así, te prefiero así, así, no estás condicionado, ¿no? Si, estoy con miedo porque son menos diez Voy a decir que tenemos una hora diez de Doña Rosa Acordate que va a faltar tiempo ¿Lo quedamos corto? Oh, bueno No, no, no Vamos sobre seguro Vamos a arrancar con Andy Kuhnesov Que ya hace dos programas Que volvió a la televisión Recuperado del coronavirus Para desplegar el morbo necesario, ¿no? En esta época de pandemia Que todos queremos consumir Queremos ver a los argentinos Sí ¿Queremos ver a Famosos llorando? Por supuesto que queremos Sí Y Andy También ha compareado por las preguntas que le pasa a producción ¿Él es el mensajero? ¿O él está ahí en el medio? ¿Él sabe cómo hacer llorar al invitado? No, las dos cosas Las dos Él está valando Él no es un simple empleado acá Por eso me gusta En este corte que hice Centrarnos en el tipo de pregunta O de Bien De tip que tira No sé cómo O de propuesta Para que el famoso cuente Su tragedia Su momento duro ¿Entendés? Viste que él dice Pase al frente Sí Yo quiero defender a Andy ¿Querés que veamos y después hablamos? ¿Qué querés hacer? A ver, defendelo antes de ver No Digo, a esta altura No hay ningún famoso Que pueda llegar ahí Y diga Che, me sorprende lo que me preguntaron No, no Cuando aceptás Sabés que te van a preguntar Si vos tuviste alguna tragedia Sabés que te van a preguntar eso Y lo aceptaste Sí Acá no hay una emboscada No, obvio El famoso sabe que va Que puede llegar a llorar Y llorar frente a las cámaras Quizás para el famoso Como es su casa Aparte de lo que es su vida No le choca tanto ¿No? Sí Fijate Matilde ¿Y a quién se le murió alguien acá? ¿Qué hay acá? No, Matilde Blanco Tenía una historia ahí atrás Que no sé si es tan importante Aunque es dura Fijate Ahí está Sí Terrible Me gustó Me gustó mucho Bueno, me voy a poner ahora más emotivo A ver, para conocer un poco la historia Me gusta Va para vos Vosí también esto Avance de punto de encuentro Los que crecieron lejos de alguno de sus padres Una noche a las cuatro de la mañana Lo vinieron a buscar a mi papá En plena dictadura En plena dictadura Y yo era bien chica Fue muy tremendo el abrazo Fue muy tremendo Mi abuelo Mi abuelo Fue Se le paró Andy Se le paró Sí, qué necesidad Mi abuelo que Que era sastre Que yo le debo todo La vocación, las cosas Y la verdad es que Fue un momento muy terrible Porque No tuvimos para comer con mi mamá No teníamos para comer Y mi hermano era re chiquito Viste que Matilda llora Y en ese momento En donde no puede seguir Esperás que el conductor le tire una soga Pero ¿Qué le bate a una soga si le re sirve? Está así el otro Dale, dale Claro Y sí, como La La pregunta Para que justo Sí, para que aparezca ella Es como Le invitas a Tevez Y decís Que pase un De un paso adelante El que sufrió mucho Mucho calor alguna vez Mucho calor En su cuello Con agua hirviendo Adelante Pase Pero bueno Después lloró Gustavo López Ahí está No pudo hacerlo llorar a Bossi A pesar de que tiene una historia dura con el padre Yo creo que eso se La arrancó Bossi Yo imagino una reunión postproducción diciendo No lloró Bossi A vos te parece Nunca más Bossi Bossi nunca más Dicen Ah, nunca más o se recriminan El no haberlos hecho llorar Ah, no Para mí es como No, Bossi no jugó el juego Ahí está Basta Que se vaya Basta de Bossi Pero hace buenos personajes Que se vaya Ah, no lloró Afuera Bueno, tenemos cosas de la gente Venimos de cosas de la gente Mirá Solo un boludo se come el fake De la aplicación del barbijo Con nosotros no van a joder Somos muy astutos Y nos barbijean Mirá Sí ¿Está bien? Mirá No Pero ¿Quién es? Ah, alguien que sube una imagen de No, no es un oyente nuestro No sé Pero Ah, no Están todos con esto ahora Están todos con la patinetita Ahora es un furo La patinetita esta Dale ¿En nuestro país? Igual Ah No ¿Este es oyente nuestro? No Sí Ah Ese es el papá de Tities Qué raro esto No No avalo Que exista eso ¿No lo aceptamos? No No lo aceptamos Eh Comenzó el día sábado El show de los escandalones Con Lucich Y obviamente Bien Medio país parado Para ver esto Tan necesario Y Funciona como funcionaba En lo de Real Digo escandalones nada más Se sabe Bueno Es como un escandalones estirado La verdad es que No No está bueno A pesar de que Dicen que le fue bien de rating Yo la verdad que no No estuve chequeando los números Pero Lo vi a Lucich Muy Viste que él es de gritar Pero acá estuvo de principio Al fin gritando Vamos por partes Primero ¿Cómo comenzó Esta linda historia? ¿Cómo arranca el programa? Fijate Me gusta Dale play Este es el show de los escandalones Este es el show de los escandalones Este es el show de los escandalones Esta linda de la noche Esta llena de emociones Ritmo Este es el show de los escandalones Ah no Sí Sí Qué energía la del bailarín ¿Eh? Sáquenle la pila Qué raro Qué bueno A la vez Todo hacía full ¿No? Después estuvieron bailando Hace tres horas Hasta que arrancó a hablar ¿Se van a la tanda bailando también? Eh no Pero vamos No adelantes el final Porque les encanta De bailar en cámara Algo que no se veía hace rato En la tele argentina Y tan necesario ¿No? Como decían Este es un turista No, rompieron algo Y fueron al pasado Rompieron Y se encontraron en el mismo lugar Claro ¿Tenía un partener O estaba él solo? No Está él Solo Sí Los bailarines Entran al principio Y al final Claro Sí Sí Y hay Ahora lo vamos a ver Hay tres panelistas Que creo que son rotativas Por este caso estuvo Nati J Eh ¿Cómo están con el panelista rotativo? ¿Cómo les copa el panelista rotativo últimamente? Es que al rotativo no le tiene que pagar Le decís Che Nati J Te venís a América Ni siquiera hay plata de por medio O sea Tenés un poco de pantalla y listo Unos viáticos debe haber O sea Unos viáticos Al día siguiente te dicen No, pará Sabés que hoy viene nada más Dejá No vengas Uy la concha de su madre Claro Claro Bueno Lindo Para comienzo Vamos con el contenido Que en realidad Él lo propone Más que nada Como fue de una hora el programa Él acá te hace un resumen Al comienzo De qué va a tratar Y ahí lo ves Mirá Hola che Bueno A ver ¿Qué es la clave de esta hora Que vamos a pasar? Que la familia se vuelva a unir Para ver la tele Que es algo que hemos perdido un poco Porque a veces ¿Quién? Cuando la mamá o la abuela Están viendo la novela O están viendo un programa periodístico Los chicos están con el TikTok Están con las redes La idea es que vuelva la familia A ver la tele ¿Sabés qué viene? Hay 10 10 Hay primicias Hay escándalos Hay cosas de la tele Hay cosas de archivo Hay medios virales Hay redes Hay locuras Hay de todo Hay todo tipo de desalizados Hay locuras Qué bueno que Ya cuando dice lo que hay Que él mismo se debe estar diciendo a su cabeza Pará estoy proponiendo Videos virales Sí Candalones y demás Y al final dice locura y desalizados A mí me gusta Eso me gusta Cuando se te acaban ya las cosas concretas Claro Es como decir El programa va a tener diversión ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero si lo tomás lisa y llanamente Por ahí te estabas yendo Y de pronto escuchás Hay locuras ¿Cómo locuras? ¿Locuras en la tele? ¿Alguien dijo locuras? Wow A ver Y desaguisados Eso suena como un desaguisado El programa en sí Suena como un desaguisado Pero bueno Si querés que el pibe de TikTok Venga No digas desaguisado Por favor Pero Igual me parece que es buen conductor Él No Eso Sin dudas Pero todo suena O sea Vos querés que La familia se junte Evidentemente Está llamando al joven Que se fue hace rato De la tele Pero proponerle algo Un poquito Bueno Los videos virales ¿No? Por ahí El de TikTok para la oreja Claro Yo creo que es imposible Unir generaciones hoy en día En un programa de televisión Es imposible Que la abuela y el nieto Vean algo que les guste No hay chance Entonces Lucich Hay que darle a la derecha Que va contra lo imposible Lo logrará Fue el primer programa Hay que ver Bueno Es quijotesco Siempre fue quijotesco Sí Y sobre el final También Quiero mostrarte Cómo ellos terminan Cómo se van Fijate Y nos vamos bailando Bailando Gracias Pablo Rafael Acarra Está bien Para los pibes Sí Larga el TikTok Que está Rafael Acarra Sonando Y está Lucich Con Alamá bailando Llegamos con la música Del programa Hasta la semana que viene Y recuerden Que se no desenteña El che de la pantalla Es un escandalón Bravo Viste lo que dijo al final Y recuerden La vida es un escandalón No sabía eso Que la vida Era un escandalón Qué frase más rara Te atira como una Maxi Y me deja pensando ¿Pero qué? Metió Muy forzado ¿No? El nombre del programa Y la vida es un escandalón No, no La vida no es un escándalo Primero no es un escándalo La vida Y un escandalón Mucho menos Tampoco O quizás sí Y no la vemos nosotros No, me parece que no Siempre está la chance De que él tenga la razón Y nosotros no la veamos Claro, claro Bueno Stickers adelante Me imagino ya la gente laburando Antes le Ah, a ver Voy a requerir un gol Que hice allá por el 94 El 95 Me gusta Yo estaba por la mitad de cancha Soy derecho Pero me tiro a la izquierda Me tiro a la izquierda Y lo veo Que lo paso Al defensor Y pum Cruzado Pa Brazo Yeah Qué bien elegido todo ¿No? Para mí esto fue verdad Sí Sí Y pierna cambiada De izquierda con la derecha Igual Qué golazo Por favor Impresionante Cómo fue este pibe Vamos a comprar ahí a Lancelota Que estuvo En la mesa de Juana Viale Sí Y en un momento Juana tenía la data Y acá tengo que hacer un mea culpa Que vamos a resarcirnos Voy a resarcirme Porque Lancelota vivió una experiencia paranormal En los camerinos del cantando Y yo no lo había cubierto ¿Qué? Y me siento para el ojete Me siento Realmente me siento mal Pero bueno ¿A qué punto? ¿Qué tan paranormal? Y mirá Juana le pregunta Después te lo voy a pasar Pero primero vamos al relato Del señor Brian Lancelota Mirá Y me quedé solo en el camarín Y me preparé el mate Para tomar unos mates Mientras Hacer tiempo Y cuando destapo el termo Y lo apoyo En la mesa del camarín Se empezó a mover solo Agarré el celu No está en el tanítero Después pónganlo Y lo volví a hacer Agarré Filmando Agarré la tapa La volví a poner en su lugar Y volví a venir Empezar a asociar cosas Cuando yo me cambio Y bajo al bar Que bueno Los que están en la flea Lo conocen Me voy a sentar Y se me corre la silla Y me caí Me dice Se me rieron todos Fue una vergüenza Al principio amistoso El fantasma Que le corría el mate Pero podés ya correr De la silla Sí, pero primero es Soy yo, che Ey, soy yo Ah, no me das bola Ahora la vas a sufrir Boludo Bullying Claro Ah, filmás para tu Instagram No, esto va más bravo Esto es por likes Ahora vas a ver Tengo el video ese Que lo debería haber mostrado Hace una semana Adelante Adelante que es cortito Es impresionante Sí Ellas hicimos la pasada de piso Me voy a entrar A ver, ahí está el video Ese es el video No La tapa del termo Se mueve sola Igual ¿Sola? Mirá Mirá Ay, igual Tomémoslo Como Se puede tomar como cierto Es impresionante Como hicimos esa tapa Va a mil por hora No es una Mostrame otra vez Mostrame otra vez A ver Vos siempre descreces Porque yo no le veo No, yo siempre Yo soy escéptico Pero en este caso No le veo algo Que automáticamente Digo Es así esto El termo se mueve sola Me sabe de todo Bueno Hay una explicación quizás Viendo todo el relato De Lancelota Y te lo cuenta él En esta misma nota Con Juana Mirá Después llega Alejandra Romero Que es la última pareja Del potro Y cae con una camisa De Rodrigo Que había usado En uno de sus shows Entonces yo empecé A asociar todo A ver Es como te digo ¿Crees o no crees? Yo creo De que había algo muy Y yo lo asocié Con algo lindo No con algo que me di miedo Y eso que ustedes Lo cantan bien Imagínate Le toca a otro Imagínate lo voy a cantar yo Yo dije No voy a salir A tratar de ser correcto Al final voy a disfrutar Voy a cuartetear Aparte yo amo a Rodrigo Lo tengo tatuado acá Claro Él ese día Tocó Cantó un tema de Rodrigo Un tema de Rodrigo Dos más dos cuatro Claro No puede ser un fantasma Barat Un cuatro de copas Tiene que ser Rodrigo Justo No puede ser un sonidista Que se murió De un paro cardíaco Es que justo Iba a cantar Rodrigo Al fantasma famoso Igual por qué Él dice energía positiva Si Rodrigo le movió la silla O Rodrigo Le hizo la joda Como diciendo Viste cuando Te hacen una broma de estas Es como que estás Adentro del grupo De amigos No A lo mejor Rodrigo fue el que estaba ahí Y el que mueve la silla Es otro Es Walter Olmos Ponele Tipo No le encantás a mí Claro O puede ser Que iba con la camioneta Con Rodrigo Que también falleció Puede haber muchos Fantamas Muchos Muchos contaban Haciendo las suyas El que estaba en Camarín Era Rodrigo Por la camisa De la mujer Ahora Rodrigo sigue ¿Cómo es cuando morís? ¿Seguis? Yo tenía entendido Morís Que das un toque En el planeta Tierra Y vas a laburar Como si te hubieses muerto Porque no te das cuenta Y después te vas Y te fundís con el todo Pero Rodrigo Ya murió hace mucho ¿Qué? Volvió porque Teléfono Le van a hacer Lancelote va a cantar Un tema tuyo Bajá Le copan los pasillos Del canal 13 Medio que no te podés ir Porque pasan tantas cosas Todo el tiempo Te estás por ir Y está la tabuada Hablando algo Y dice Uy pará Pará que bajo ¿Ves qué onda acá? Entonces dejemos ir a Rodrigo ¿No? Claro Está bien Bueno Muy interesante Yo no sé Y pido nuevamente disculpas Por no haber cubierto esta noticia En su debido tiempo Te escapó a alguien Sí Sí, es cierto A ver Ustedes Chicos, chicas Ah, stickers Claramente es una ensalada rusa Mili Te penetré como antes No sé Pero ahí le pegaste Sí Ahí está Muy bien Torpedo Science Ah, Science Me juega bien No lo tengo ¿Sí? Sí Se reveló mi gran secreto Mi cuello huevo Perdón, pelás La próxima tapo mejor Dicen ahí Es algo vanguardista Una ensalada de mierda Para toda la familia No, no sé Si de mierda Un poquito Nosotros también Estamos haciendo en la misma Sí Está buenísimo Para aportar en esta ensalada Vamos a Dalma Maradona Que de pronto Sube una foto En donde podemos ver Un poquito más de Roma Una foto muy dulce En su Instagram Fíjate Roma de espaldas Divina Sí Y ahí dice Hoy cumple un año y medio Bueno Y le dedico unas palabras Súper tiernas 32 mil likes Todo bien En este posteo ¿Imaginás que esto Iba a terminar En un descargo de bronca Y odio? No ¿Qué? Porque alguien la atacó Porque si no No se explica Y siempre hay un hater Ahí dispuesto A meter el dedo en la llaga O ella está ¿Qué le dice? Corta de mecha Dice Tan importante Soy en tu vida Soy en tu vida Que entras a una foto De mi hija A tirar tu caca Porque no le muestro la cara Soltá el tema Mabel Yo no te digo ¿Qué tenés que hacer Con tus hijos? ¿Qué te hace pensar Que tenés derecho Para decirme algo a mí? Arrta me tienen No me sigas Si te molesta Que no muestra la cara De mi hija Podrida me tienen Como si fuera obligatorio Seguirme Rajá A otro lado Donde a alguien Le interese tu caca Dos veces puso caca Sí Pero Interesante Descargo que hace Sí Igual hay que ver Cómo se lo dijeron ¿No? Porque Evidentemente Se lo dijeron De mala manera Mostrar La caripela De Roma Claro A lo mejor Es tan fea Que no la quiere mostrar Seguro es como Tu papá Fea como tu papá Ah Ahí está mal Ahora Yo me pongo Del lado del hater Y digo No me hagas más Este jueguito Quiero ver la cara De Roma Exijo ver la cara De la nieta De Maradona No me hagas más ¿Cómo puede ser? Es la nieta del Diego Yo como argentino Merezco Saber cómo es La cara De la hija De Alma Me parece Si no No me juegues Este jueguito A todo o nada Exacto Estas ni las tintas A mí no me gustan ¿Y qué son estas dos mierditas Que tiene acá? Eso no es nada No, bueno Ahí se hace enojó ¿Qué le está agarrando Nada? ¿Qué es eso? Pero es re dulce No, ahí banco Banco esas cositas Es un desastre Le voy a escribir Y tiene los rulos de Caldarelli Me parece ¿No? No son los rulos de Dalma No Los rulos de acá atrás Son los de Maradona En el Sevilla Ahí está Sí, sí, sí Pero ves ¿Ves lo que nos estás obligando a hacer? Que tratemos de ver Qué hay de la genética de Maradona En una espalda Hace un año que la tuviste Y no vemos la nariz Para mí es detestable Lo que hizo Dalma Qué mal bicho, che Mal bicho De mala gente Y de mala fe Mala madera Mala madera sos vos Quedate tranquilo que sos vos Bueno, alguien que es de muy buena madera Es Daniel Ambrosino, por supuesto Sí, sin duda Qué tipo de oro Y todo Todo es extremo acá Todos nos quedamos con la boca abierta Cuando hace dos días El sábado o el viernes Sube a Instagram un posteo Yo no No sé dónde vas No entraba Chau, chau, chau Hasta pronto Y Ambrosino Después de 20 años Ahí sube un video En donde Fijate Ponle play Este sale del primer día acá La verdad Se quedó acá Se agarró Olvídate No nos larga ni loco Está acá Es parte de la historia de intrusos ¿Con qué viene? Bueno, ahí está Ambrosino Lo recibí a Real Este año es esto Se fue de intrusos Ambrosino Sin avisar Sí ¿Qué pasó? Bueno, él Ahí en el posteo no dice nada en especial Dice que está feliz Que está todo bien Habló con Teleshow Y tengo unas declaraciones Dice que no hay un punto específico O sea, aportó más misterio No hay nada No hay algo puntual Ciclos que se cumplen Historias que cerrar Necesidades de avanzar Claro Yo me pregunto ¿Avanzar? Estás en intrusos ¿A dónde querés llegar? No, está bien Pero ¿Cuánto hace que Ambrosino no se mueve? Ah Para mí está Está perdiendo lugar Hoy en día Guido Zafor es más que él Él se quedó ahí como el último de la mesa Y él dice Volar Soltar No sé Esa vez que llega Lucich Llega Lucich Le dan un programa Claro Es todo muy movilizante Hoy todo es posible Todo es incierto Afirmó Ambrosino Quien dijo Tener la tranquilidad Que da a hacer bien las cosas Aunque Me dormí con una sonrisa Y una lágrima Pero en paz Conmigo y con todos Qué raro es dormirte Con sonrisa y lágrima ¿No? Vos estás Jeje 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 No, algo así sería O no Sí Lo que pasa es que para mí Ambrosino Es excelente Como movilero Pero después en piso Le cuesta Laquea Claro Claro Quizás lo llamaron de afuera Le garpan en dólares Ahora De la calle Lo llamaron de la calle Y se fue ¿Qué calle? Lo llamaron de afuera Estoy en el programa Lo llamaron de afuera Y se fue de la calle No, no No, no Me refiero de un México Me imagino Y potable para Un mercado latino Estadounidense No sé Muchas dudas Ahí está Ganando Un Japón Ganando El motor Japones En Argentina Algo así Pero Otra hipótesis Es que él le quiere dedicar Más tiempo a Espléndidos E infidentes Él va a seguir ahí Que es Su programa de radio Que tiene acá Fíjate ¿Cómo se llama? Espléndidos E infidentes Esto lo vine haciendo Hace rato En la M990 Con Adrián Salgueiro Quizás es esto Bueno Yo voy a poner Todos los huevos Acá En esta canasta Sí Que está creciendo mucho Claro Pero Se rompió los huevos ¿Y qué hace ahí Raúl Labía abajo? Va a estar invitado Él cada vez que tiene Un invitado Mirá Metete en el Instagram De Ambrosino Te hace Esto Mirá Ahí en esa foto Ya hay carita De Fíjate Con el Eso ¿No? Carita de fin de ciclo Sí Acá ya ¿Cómo no nos dimos? Ahí lo está pensando Ahí lo está meditando Y dice Yo ya no puedo más acá A ver otro Tenés carita de triste Le pone a alguien Nada feliz Dice Bueno acá un chivito ¿Ves? Acá iba a estar invitado ¿Quién? Es Carpino Carpino Está bueno esto Como para agitar en redes No Está muy bien armado todo Volvé al Instagram Mirá Abajo ¿Ves? Otra vez con el cuellito Para arriba Como juega con el cierrecito ¿No? Como bebotea ¿No? Y bueno No sé si triste Por ahí Ah y lo que te mandé Patitas lo tenés Porque Hay alguien que tiró Otra data Que es Ventura En un tweet Lo despide Ambrosino Y le dice Y le dice Lo siguiente Fijate Daniel Ambrosino Vos sí que sos Inteligente Y sabés Leer la vida Si antes te quería Y respetaba Ahora te quiero Y respeto más Amigazo Este es un palo a Real Me parece ¿No? Sí Hay algo Porque al principio De año Real dijo Que no se iba a ir Nunca Ambrosino Y cinco meses Después se fue Claro Lo pinchó Y si se va No le pagan La indemnización So boluda Ambrosino Hacete echar Hacé alguna boludeza En el programa No sé Hacé caca en vivo Forzá el despido Pero a lo mejor A lo mejor se queda En el canal Ah Ahí está Sí Creo que Siempre está invitado Bueno Muchas dudas ¿Qué pasó? ¿Qué decía Emily ahí? ¿Es algo que nos mandaron? Dale ya Dale play Si es algo Dale play Si no nos vamos A una tanda A una tanda Ah Bueno Ah Misterio El misterio de patas ¿Cómo sabes jugar El misterio? Tandy para la vuelta Suelta de chivos El fin de semana Muy potente Lizzie Tagliani Cumplió 50 años Hashtag en vivo ¿Cómo fue esta historia? Por streaming Tinelli Confirmó la vuelta A la televisión Por supuesto Emily Lucius La tenemos aquí También Sí Flavio Mendoza Y el protocolo Del teatro Broadway El gran premio De la cocina Terminó Y Dana Se ortivó Celebel Ya está Ya está ahí Para que vos puedas Pedir tu saludito Tevez Debutó en las redes sociales En todas Y Marley Estrenó una máscara Rarísima Contra el coronavirus Todo eso Nos metemos en la tabla De posiciones Buscando Hoy Esta semana En realidad Un contrincante De Listorti Rival en esa llave En la parte de abajo Del cuadro ¿No? Sí Es bailar con la más fea Yo creo que sí De todo lo que vimos Quizás Hernández Mala Fama También está fuerte Cabac Te acordás Que estaba trapeando Laurita Fernández También trapeó Oriana Junco Con un sushi Espectacular Y Listorti Trapeó O sea Tenemos tres Que trapearon Es difícil Ganarle a las trapeadas Sí Pero veremos Porque hay tantos Chivos Por ejemplo Arrancamos con Un chivo que hizo Mucho ruido Este fin de semana Que fue uno De Reina Rich Que mirá lo que agradece Mirá A ver Gracias Porque los domingos Me salvan Con la limpieza profunda Que ya Con mis añitos Yo no puedo hacer Corto Con un arroba Que después ahí Te das cuenta De que es Es una empresa Que maneja Empleadas domésticas Qué feo decir Empleadas domésticas Pero bueno Ciervas No Sí Mejor Sí Porque doméstico Estar doméstico Sí No sé Ciervo es como Más libre Pero no Bueno Más allá de eso Está haciendo un canje De empleadas Que le ayudan A limpiar la casa Bueno Está bien Está mal Recibió muchas críticas No Nada está mal Es raro Es raro Nada está mal En este sentido Que ella esté filmando A la señora Sin que la señora Le esté mirando No Eso está mal A ver Ponelo de nuevo Gracias ¿Qué está rasqueteando ahí? Me salvan con la limpieza profunda La ceniza, ¿no? Sí Con mis añitos Yo no puedo hacer Vos podés hacer No rompan los huevos La señora tiene la misma edad que vos La señora es más grande que vos Reina Está mucho peor que vos Para hacer eso Pasa necesita la teca Y Reina mirá Filma Desde su plato de frutas Es un desastre Tiene un poquito más de decoro Es terrible Y para mí El chivo A la señora no le pagan Y dice A vos te sirve Yo tengo el chivo a vos Claro La última Hacela posar Que diga Ah, mirá Ella está Mirá Me encanta eso Sí La faceta espiritual ¿No? Que Contrasta Con Limpiame ¿Qué está haciendo? Si vos sos espiritual No le vas a hacer eso a la señora O hacerlo de una manera más digna Rich Ahí estamos viendo que la señora Tiene la misma edad de Rich Como mínimo Sí Y físicamente Debe estar más complicada Claro ¿Y qué está comiendo? Kiwi, frutillas Invitada a la señora a comer Sí Y en esta Pará Hablando en serio En esta época Donde realmente Hay que cuidarse Sí Rich Limpiá vos Protegete vos A la señora también Pero la señora necesita laburo Hay mucho carbón ahí Hay mucho carbón Es verdad Hay mucha ceniza Vos ¿Cuánto le ponemos? Yo le pongo un punto Este es un desastre Y sí, dale Sí Pongámosle Pongámosle mal Muy bajo Y nos pongo un punto A nosotros también Todo mal Luciana Salazar Trapeó Pero De esta manera Con foto Está re deforme Su cuerpo ¿No? Está rara Sí Ya está muy rara La verdad que sí Mirá Ah, ese copo Empezó a trapear Y de pronto dijo Voy a hacer Una guitarra Voy a retocar la viola Esto es una viola Claro Veamos ¿Cómo te lleva a coparte? Sí Lo que pasa es que Estamos viendo cosas Muy grosas Con los trapeadores Últimamente Grosas de verdad Sí Como que te lleva A otro nivel Ese trapo No es solo Limpiar a un piso Qué difícil Debe ser Trapear con los tacos Así de alto ¿No? Lo que pasa es que Si vos vas a usar Ese tipo de mopa Tenés que vestirte Medio de gala No podés ir Con la chancleta Porque es Es una mopa Espectacular No, sos un croto Si no Claro, claro Vos Está bueno Se reluqueó Le metió onda Sí Está descosiendo Con el air guitar El air mopa Hizo la foto Ahí no Pero en un momento Sí La mopa no tocó El piso en ningún momento No Apenas La foto la está sacando La señora Que le limpia realmente El piso Que viene de lo de Rainer Rich No da más El señor no puede más Esa mierda Pero está ganando Buena guita Toco la guitarra Dale Está en la casa de al lado En el lote de al lado Sí Igual es buen punto No sé Cuatro puntos Por no ser video Cinco Bueno Para mí esto Si era video Claro Se paraba Un ocho Vamos a Guido Zuller Que agradece De una manera distinta Para mí hay algo bueno Mirá Comidita Hola amigos ¿Cómo les va? Sí Comidita Les quería comentar ¿Dónde compro yo la carne? Hace años ¿Eh? Que la compro ahí Se llama Y es la mejor calidad Por supuesto Pero también yo sé Que a ustedes les importan Mucho los precios Les tiro dos Por ejemplo Tres kilos de milanesa De pollo Seiscientos pesos Tres kilos de pollo Parrillero Dos noventa Es barato ¿Qué más querés? Ahí le paso la lista Se ríe Qué bueno en cierre Ahora Filmate vos No una voz en off Y un gif No Está bien Pero era como Estaba hablando El churrasquito Esto es algo Nunca visto Me sentí en Pixar En un segundo Sí Con capacidades especiales Pixar A mí lo que me gustó Es que tira el precio Que no te hace El famoso eso ¿No? O sea Esto es así Amigo Lo que pasa Es que él está No está varado Ahí donde está Supuestamente No Allá se fue De Zárate No Ahora está Y vos le querés Que la carnicería De toda la vida No No Le cayó el chivo ahí Sí Sí Bueno Es raro No sé si poner Siete o tres Así que voy a poner cinco Yo le pongo cuatro Cuatro Estamos en la misma sintonía Vamos con Ventura Que está promocionando Algo Moderno Entre comillas Es moderno De a la manera De Ventura Míralo Hola ¿Cómo te va? Estaba trabajando Con lo que son Los aros Luz LED Que he recibido Estoy más que chocho Con este producto Y aquellos que quieren Incorporar tecnología La manera de comunicarse Es Arroba Eh Punto Arroba Que es una empresa Que tiene muchos productos Con las comunicaciones Y con la impronta La vanguardia En tecnología Por eso Comunicate Y vas a tener la posibilidad De acceder A grandes A grandes Este Se perdió ¿Qué? A grandes productos Como este ¿Ves? Ah No te lo pierdas Bueno También Si hablás De vanguardia No digas Estoy chocho Con esto Y de última La gente Esta del aro Mandale un influencer No pierdas el tiempo Con la aventura A ver No sé ¿Qué rebote tuvo esto? ¿Tuvo mucho? Ah y no lo tengo Porque está cortado Para meterle Ah bueno Listo Listo ¿Cuánto le pones? Tres Es tan difícil Bueno en tres En un momento Lee Lee y se pierde Y me gusta Poner el comienzo Mirá Es Retro y Maclur Hola Trabajando Con lo que son Los aros Ahí está Me agarra trabajando Me sorprenden Me agarran trabajando Quizás me conozcan Por intrusos O por arruinarlo De la vida A Marcelo Coraza Soy Luis Ventura Bueno Decíamos poco Quizás el ganador Ay no quiero influir Vamos primero Con Silvia Zuller Dale Primero Silvia Que no va a ganar Hola soy el maníaco ¿Cómo están? Miren lo que tengo acá Denver helados Denver helados Los más cremosos Los más ricos De toda Argentina Ay no saben Anoche me agarré un antojo Estaba entre llamado y llamado A las cuatro y media de la mañana Los llamé ¿Qué han hinchado huevos? Porque están desde la una del mediodía Hasta las cuatro y media de la mañana ¿Eh? Los llamé Me trajeron un kilo de helados No saben que ricos Todos cremosos Chamballón Pasas de ron Denver helado Ahora yo los arrobo ¿Pasas de ron? ¿Qué es eso? No se lo pierdan Llámenlos Después de míos Tienen un 10% de descuento Así que nombrenme A ver Ay no Para toda la capital Federal chupón No Ay Es que lo sabes hoy Les enseño A chupar un helado Sí Sí claro Muy bien Te manchaste todo Ay No Para mí es el chivo definitivo Es lo más barato Es lo más barato que vi en el mercado Y está medio empastillada ¿No? Está en pelotas ¿No? Yo creo que sí Está en pelotas Con lentes Con lentes ahumados Haciendo un chivo de helado Y termina chupando el cucurucho Como si fuera Un pene Y dice Oso Desnudita Se chupa mejor Dice ahí abajo Justo terminé cuando entraba Tira Y dice Te voy a enseñar a tomar helado Y después se le cae acá Por ahí se toma así el helado ¿No? Medio Sí La que te criaste Y después dice Una heladería que está abierta Desde la una De la tarde Hasta las cuatro y media Y ella llamó a las cuatro y media Justo que estaban cerrando Y bueno Ahí mirás el leo manchó Soy Silvia Azul Se estaba diciendo Suena el teléfono El chabón ¿Quién es Silvia Azul Quiero un cucurucho? Dame pasas al ron No existe pasas al ron Tráeme pasas al ron ¿Y qué sabes si no existe ahí en Denver? Uy Uy ¿Viste eso? ¿Qué? ¿Qué? Ah Al final Sí Te calienta Terminás pagiándote Y pidiendo helado Las dos cosas Bueno Ay Siete cincuenta Sí Ocho Uy Porque es muy así Sin filtro Muy bueno Es muy Silvia Azular Exactamente Patón Basile Que últimamente le mete Alguna fantasía Sobre todo sobre el final de los videos Mirá esto A todos mis seguidores Quiero mostrarles Lo que ha recibido Hoy en la página Estos sanitizantes En espuma Que te protegen Del virus Que hoy estamos atravesando Y te dejan La piel Muy suave al tacto Estos auriculares iPod 12 Que son Inalámbricos iPod Y este es para adelante Bluetooth Con radio AM FM Tarjeta para insertar De memoria Calla Te vas a comprar Y también mi video Para ser cario Que yo lo voy a usar Mientras estoy entrenando Y escuchando a quien A mi grupo favorito Los del juego Sigan a la página De Itaran Se los recomiendo El Patón Está todo bien Está todo bien el paneo final El Patón Te tira Pero pará Eso se lo manda A toda la misma gente O él metió Tres cosas distintas El que le manda Los auriculares También le manda El gel Es que hoy en día No podés subsistir Con lo que hay Lo que siempre Tu rubro Tenés que sumar El gel El alcohol en gel Todos venden gel Todos Vas a una estación De servicio Te lo venden Vas a una mercería Al alcohol en gel Y bueno En este caso Te querés llevar Un equipo de música Al alcohol en gel Que tengo también Al alcohol en gel Claro No sé Me gustó un poco más El de Silvia Me parece Están tan parejos Para mí es un 7 Para que no le gane a Silvia Ahí está Ahí va Bueno El sábado Lizzie Tagliani Cumplió 50 años Todos estábamos Esperando A ver que hacía Leo Alturria Su pareja ¿Qué le regalaba? Sí Y sorprende No le pongas play Poné el posteo En donde ella dice Un viaje romántico Por los aires Amé la sorpresa Leo Alturria Perdón Te amo Le regaló esto Un viaje en helicóptero ¿Habrán cogido ahí En altura? Seguro Por favor Por favor Te lo pido Pero ahí parece Como si Alturria Es el que maneja Y por ahí maneja Alturria Puso la taraz Que dice Nada yo quiero manejar Ojo Por ahí Por ahí el despiloto Qué lindo ¿A dónde fueron? Por Buenos Aires Sí Original ¿Eh? Está bueno Sí, sí, sí La verdad que Te enamora Yo imagino Que Alturria Se ha roto el marote Pensando Che, a ver Son 50 años Tengo que salir De la media Y le ha regalado Sí Espectacular Y un pet salió La nariz Tapate la Sí, seguro Tapate la nariz Alturria Ya fue Déjalo tranquilo Igual están Codo a codo Claro, el tema Es el piloto El piloto ¿Dónde está? ¿Qué? Es la parte trasera Sí, es atrás Es la parte trasera Sí, sí, sí Debe haber Debe haber una lona ¿Viste? Como los Uber o los taxis Que tienen Esa lona transparente Y después pagás Poniendo la guita por abajo La guita por abajo De la lona Y la agarra Le pego a Alturria Ya dijimos Pete en altura Tengo en altura Sí, sí No voy a salir de ahí Así que Mejor lo guardamos Para más adelante Tenemos que ir a una tanda ¿Qué pasó? Y después sí Le metemos derecho A todo lo que te veo prometido Y un poquito más Porque el chaqueño Palavechino A ver, a ver los stickers A ver los videos Adelante ustedes Por favor Engalanando el Doña Rosa Como siempre ¿Eh? Stickers Ahí está Es algo vanguardia Ah, eso ya lo vimos Sí Paranormal fue que vi Comida caliente No, no, no A ver qué dice abajo En Showmatch Larry no tiene ni voz Ni voto Dicen ahí Yo los estoy curando Mirá quién volvió Mirá quién está Mi hija crece con amor y paz Seguidores inmundos Les deseo lo peor Me voy a hacerle la segunda A Jimmy Fallon Mirá Hola Milly Papucci Te dice Otra vez reina Hola Se echó un naco afuera Ah, por ahí es eso Sí, te parece Ya no te deja ni esclavizar en paz En este país Dice reina Sí Fuimos al colegio juntas Reina La puta que te parió Oh Ya esa sticker Silvia Zuller Por supuesto, ¿no? Sí Y sí Quisiera ser Helado Mirá Y mirá cómo la mira La mira con una carita Tipo, ay Justo Para que el envío Con un blowjob furioso Dicen ahí Y más vale que compren O los recontra Cabo a trompadas No, creo que es una versión Dulce del patón Sí Sí Hashtag en vivo Esta cosa que se dio El fin de semana En donde estaban Varios influencers Lizardo Ponce La faraona Maratea Yanina Latorre Espadafora Lola Latorre Ah, sí Pero Yanina también Y Lola Latorre Sí Sí, sí, sí La única rara ahí Que quizás era la que comandaba Era Yanina Latorre Pero era conductora o no Claro, claro Y logró Poner en aprietos a su hija Le dio una vergüenza terrible Una cosa que contó Fíjate este momento incómodo Mirá a Yanina Pero en cambio Hay otras mujeres como yo Que llega un día Y que vos te enterás Que sos cornuda Sí Pasa Te mirás al espejo Te mirás al espejo Y decís Sí, soy cornuda No, no, no Soy cornuda Me metieron los cuernos Sí Y sabes qué No es tan grave No es tan grave Me lo fumé Me metieron los cuernos Y perdoné Y sabes qué Ese día Solo ese día Me di cuenta Que no soy una concha zeta No, no, no Chicos, chicos Eso me da vergüenza Quiero... Chicos Quiero... ¡Papá! 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 Para mí esto es una foto De la realidad En este mundo, ¿no? Contando ¿En qué sentido? Y primero cuenta un hecho Ah, te doy todo Sí Voy a mostrarte Hasta lo más recóndito de mi vida A los gritos Y después música Bailemos La hija que en un momento Se pone mal Pero después Ah, hay que bailar Hay que seguir Luces Qué quilombo, ¿no? Es la confusión total Igual si yo pagué Para ver esta cosa Que era impredecible Y ya Yanira me dio esto Digo Ay, no sé si puse mal la plata ¿Eh? Me parece que fue La mejor inversión de mi vida Claro, claro Qué cochambroso Que estaba la cosa, ¿no? Sí, 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 sí Para vos se juntaron Y cuando se juntaron Había un super plan Un plan de vuelo Había Había un mini plan Pero así Así era chiquitito El plan de vuelo Y después ya está Una vez que pagaste Aparte decía Hashtag en vivo Por única vez O sea, te avisaban Que era ahora o nunca Y bueno La gente quizás contenta La verdad que no lo vi todo Así que no puedo opinar tanto Y después que dice Yo Me banqué todo esto De ser cornú Me enteré Y ahí demostré Que no soy concha seca No entiendo el concepto, ¿no? ¿Qué sería? ¿Por qué? Sí, ¿por qué no es concha seca Al ser cornuda? No, por ahí al perdonar Ella es una vagina evolucionada O una vagina humectada Porque perdonó Sí No entiendo, no entiendo No sé, pero bueno Si ella lo dice Exactamente La que sabe acá de concha mojada Y concha seca En este país es ella Exacto El que sabe de humor Y Stinelli Hasta hace un tiempo Sí Y habíamos visto Que volvía con Showmatch Pero en las redes Ahora anunció Ante una pregunta De los seguidores ¿Cuándo y cómo vuelve En la tele? Fijate Ah, claro Eso es lo que quiero yo Se te extraña en la tele Te amo, Marce Dice Y Marce responde En marzo Si podemos hacer El programa que queremos Y sin protocolos De pandemia Volvemos Con un super showmatch Igual el 25 de octubre Hacemos un especial de humor Por las redes sociales O sea Él no quiere el barbijo En el medio No quiere la distancia Él quiere el viejo ¿Y cómo hacés para gargajear A Larry Declay con un barbijo? Claro Queda acá Ahí le tienen que garantizar Que puede escupir a Larry Declay Tranquilamente Claro, claro Está hablando con Ginés Y Ginés le dice No es posible No, no vuelvo Pero pará Ginés Nos vamos a hisopar Los dos negativos ¿Me dejas escupirlo a Larry? No Es un mal ejemplo Sí, Ginés Sí Pero Hola, Can Hola, Can Pedro Can Lo convencés A Ginés Tengo una idea Dale, por favor Sacármelo al barbijo Y gargajear No, Marce No ¿Qué decías? ¿Qué? No, no La foto de él Se lo muestra como muy relajado ¿Viste? Con las patitas sobre el escritorio No como que me estoy volviendo loco Sino como bueno Estoy disfrutando este año sabático Sabe esperar tranquilamente Te decía Emily Lucius Que es la En realidad tiene brillo propio Pero es la hermana de Belu Lucius La hermana de Belu Claro Pero esa es actriz Y no sé si influencer y demás Pero tiene muchos seguidores Y posteó esto el fin de semana Su cumpleaños ¿No? Ahí la tenés a Emily Con la familia Los padres y demás Con los Lucius Con los Lucius Ahí está Mira el papá de Lucius Tiene una cara particular A ver, ponele un zoom Para mí es el típico ejemplo de Padres que se parecen entre sí ¿No? ¿No tiene algo el padre y la madre? O estoy diciendo cualquier cansada Los ojos un poquito Pero tiene pera de culo Perdón, es una falta de respeto Ah, no ¿Qué pera de culo tiene este hombre? Pero de Nalgas fuertes, ¿no? Culo, culo, culo brasilero Viste, así todo bien entrenado Un culo con un montón de beach voley Mirá el culo que tenés ahí, don Lucius Don Lucius, si yo tengo eso Me deja una barba Da la chance de la barba No sé, para mí es carácter El culo, el pera Es mucho carácter Mirá, ahora la vi, ¿eh? Qué loco, qué loco Tenés que armar todo el informe En base a eso Es verdad Pero la noticia es otra Y la noticia la da Ah, la noticia no era esa No, no No es el padre ¿Tiene un culito acá? No La noticia la da Viste que ahora Hay muchos instagramers y tuiteros Que hacen investigaciones en las redes Sí Muy a fondo Muy a fondo Entonces, todo normal Hasta que arranca esta investigación Y un tuitero se mete En una story de Belu Lucius En donde De Belu Sí, dice Todo preparado para Emily Lucius Y atrás hay globos que dicen 26 Cumple de 26 Esto fue el fin de semana Ahora El día anterior La misma Belu Pone lo siguiente Andame ahí abajo Que dice Mañana cumple 25 Pero como no era 26 No termina acá esto, ¿eh? Qué regalo le hago Y ahí ya Esta persona empezó a dudar Se fue a un posteo del 2017 En donde ahí Está el cumple de 21 Del 2017 Eh, 24, perdón ¿Entendés? Ahí dice 2017 O sea, no dan las cuentas 24 Pero qué es lo que Sí Y está todo cambiado ¿Entendés? No sabe Pero qué es lo que dice Belu no sabe la edad De la hermana Belu no porque Belu no está mintiendo la edad Este es Emily Sí Porque acá ella miente, ¿ves? 2017, 24 Claro Y ahora cumplía 26 No, tendría que cumplir mucho más 27 Tenía que cumplir como mínimo Claro Y vamos a otro posteo más Que Para mí Emily viene mintiendo con la edad Hace un tiempito Y ya les comió la cabeza a todos ¿Ves? 2016 Y tiene 22 Después ¿Cuántos años tiene Emily Lucius? Bueno, vamos a llegar a eso Porque Otros tuiteros se suman a esta investigación A mí tiene 38 Y acá se meten En Ya el tema FIP y demás Y ahí le salta 31 años Que tiene Sí Oh 31 ¿Qué? Qué complicado estás de la cabeza Si ya a los 25 Empezás a mentir la edad Sí No estás en un buen camino No estás en algo Saludable Y había otro más, ¿no? Alguien que había investigado En un ida y vuelta Amigas le dicen Felices 31 O sea, cumple 31 Esto confirma la investigación De AFIP Qué investigación grosa Ahora, no habrá sido Una movida de Emily Como Te voy a despistar con mi edad Viste que ahora por ahí Surgen esas locuras Esas lindas locuras Fue una performance Claro Y te lo digo en seco Porque es muy importante Lo que tengo para decir No, está bien Y me dejas pensando tanto No, está bien Me parece que no Tenemos que ir a la gente Antes de meternos En Flavio Mendoza Y el nuevo protocolo Para los teatros Así que adelante En realidad lo que tengo acá Es una data del Shazam A ver Que efectivamente encontré Con la ayuda de la máquina Pero hasta ahí Porque este hombre es Ricardo Enrique González Sí Hoy en día Hoy en día es esta persona ¿Qué? El Kanos No No, no, no Es un monje budista No, que sea el Kanos No, no Es un monje budista Sí Que se fue Ese día ¿Ese día? Ese día se fue para la India Y le cambió la vida a ese partido ¿A qué nivel? ¿Por qué le cambió la vida? A un nivel espiritual Que supo manejar Él me lo contó todo En el 2009 Yo me encontré con él Ahí están potas Sí Mirá Y me contó que ese gol Le cambió la vida ¿Por qué? Y nada Vio como una luz Ese día Claro Imagino la energía de la gente ¿No? Que se le abrió un portal En realidad ese gol Él dijo No quiero estar acá No quiero estar acá Haciendo esto Dijo que entendió mucho Del espíritu De lo que manejaba ese día Ese gol A él lo hizo sentir Otra persona El gol O sea la jugada No tanto Esa masa de gente Y tuvo que irse para Claro Fue lo que sintió A ver ¿Podés poner otra vez El hombre dictando el gol? Es necesario Se notan Son idénticos A ver Sí Obviamente sin esa rula Te le re de todo Ahí ya está pensando Yo me tengo que ir a la India Ese es el momento justo Donde se dio cuenta Qué güey Está recibiendo Una epifanía Ahí está ¿Y qué hacías vos Con este monje? No, bueno Me lo contó Se lo contó Y se cruzó Excelente, excelente Muchas gracias Te decía Flavio Mendoza Ni lerdo ni perezoso ¿Por qué? ¿Sabías que alquila El teatro Broadway? Lo tiene No Reservado Claro, entonces Él Podía crear Su propio protocolo Porque lo reforma Directamente Y contó En lo de Juana En la mesa de Juana Fijate cómo lo dejó Para que se lo habiliten Mirá Teníamos en la obra Ya hice todos los cambios Entonces digamos Que vamos a estar Con muy cuidados Muy protegidos Ahí estamos viendo imágenes De cómo es Que se ingresa Al teatro Sí, aparte también va a haber Un código QR Así que la gente No va a tener que tocar Ni el papel Ni nada No tenés que tocar Ni un botón Para que las máquinas sanitizantes Te saniticen Está bueno Va a haber una empresa Antes de la función Y después de la función Para sanitizar La distancia que quedó Es dos metros Yo te digo Es más de lo que Sí Es mucho más seguro Ir a ver una obra De una hora y cuarto A este teatro O a algún teatro Que haga este protocolo Que salía a caminar Que salía a caminar O ir al mercado Porque en el mercado Que tocabás la lata de arveja Que mirá el precio Que la volvés a dejar Te la toca el otro ¿Entendés? Vos lo ves a Flavio Al mercado tengo que ir No es una cosa Que elijo No, no tenés que ir Vos podés pedir las cosas Por internet Y te lo traen a tu casa Tenés razón Ahora Vos lo ves a Flavio Yendo al mercado Dijo eso Agarra una lata de arvejas Y mira el precio No lo veo en esa situación ¿No? Donde evalúa A ver esta lata de arvejas ¿Cuánto está? ¿La llevo o no? Yo lo veo agarrando Cinco latas distintas Y viendo cuál es más barata Claro Y averiguando en internet Yo estoy comprando bien Pero bueno Más allá de eso ¿Qué te generó? Está bueno lo que hizo Pero lo que me generaba Es decir ¿Me van a romper el orto Si quiero ver una obra ahí? Porque entran 10 personas Sí, es verdad Encima que ya Las obras de Flavio Son caras Pero Entra un 10% De la gente Que entraba habitualmente Digo Igual bien por él No que haya logrado Sí, sí, sí Pero debe ser carísimo Y bueno De última Para elegidos Para poderosos Tendrá sentado Afuera los barats Del teatro Uy, sí Sí, sí, sí Bueno Vamos a lo que se dio El día viernes Terminó el gran premio De la cocina Sí El programa Donde cocinan Maras y animales En extinción Sí Y la final era Dana versus Matías Mitolo Mitolo Sí Y pasó lo siguiente Mirá Dana Como recibe la noticia De que perdió Y les pedía que Haya una elegancia En el final De su cocina Y yo creo que El día jueves El día del menú de Feli Hubo uno Que transitó la cocina Con un poquito más de elegancia Que el otro Y por eso Mi cuchillo dorado Es para Matías ¡Matías! Mirá Dana ¡Volvé Dana! ¡Hey! ¡No! Octava temporada Felicitaciones Mati Querido ¡Vamos! Se fue la mierda Se fue Dana En este caso Era Dana Abandonó el estudio Se fue Se fue ella Se fue su marido No tenemos posibilidades De preguntarles Hasta dónde Fue el enojo O Pero pará ¿Por qué? La angustia Porque no la tenemos acá Es una pena enorme La verdad es que a mí A mí particularmente Me duele ¡Uf! Se quebró Bueno Hay que ver Porque tendrá sus razones Se fue enojada Por ahí vio Algún manejo de guita Por abajo Que le dan Una guita a Petersen Un momento Dice Hay uno Que lo hizo mejor Ahí tiene que decir Ayune Ayune ¿No? Hay alguien Claro Y después hizo la de Bianchi Con once caldas O sea Andá a recibir el segundo puesto No sabía No sabía que había que recibir algo Decía Claro No sabía que había que quedarse Claro No sabía que tenía que ir Bueno Dana Veremos Seguimos de cerca Esta historia ¿Te parece? Para ver Por favor Su explicación Celebel Estamos siguiendo La apertura Que ya está Abierta Este emprendedor Celebel Como dice Siguritakis Claro Son veinte famosos Que se unieron a esto Quien está detrás De este atraco Perdón De esta propuesta Es Fabián Esperón Lo tenés Esperón Es el representante De los hermanos Canigia Es un tipo también De guita Ah Sí Sí Y ya Fíjate Vamos a poner Porque acá ya se ve todo ¿No? Dice Empresas Casamientos Responsabilidad social Ahora Primero nos quedamos acá Fíjate Ya están los precios ahí Todo sale cuatro mil Y ahí están los veinte famosos Daniel Arauz Milita Bora Chao Cabrera Freddy Villarreal El polaco Esperón agarró uno De cada rubro Ariel Pucheta Sí Trató de encontrar A todos los rubros Sí Lipi Picho Estranero Eogrifo Yusito González Y bueno Son Cabrera Memorioso A ver Fíjate No Empresas El medio Que dice Casamientos Todo sale cuatro mil Ahora ¿No? Y Casamientos Sí El Pastor Pancho Te casa ¿Qué? Sí ¿Qué? Y ¿Quién es el Pastor Pancho? Bueno Dice Podés tener tu casa Dice Esperón ¿No? Podés tener tu casamiento virtual Y poner a Mariano de la Canal A que cante O a Milita Bora También por ejemplo Y sumar a Pancho Que te case Todo tanto Sí ¿Cómo son las tarifas? El primer mes Por ser mes de lanzamiento Tienen al mismo valor Las acciones de todos los famosos Y a partir del segundo mes Cada artista Pondrá su propia tarifa Que puede ser Desde mil pesos El video Hasta la cifra Que estén Dispuestos a pagarles Dice Esperón Como diciendo Si hay un loco Que quiere ponerle 60 mil dólares A Milita Bora Que lo haga Sí O si Milita Bora Dice Mi laburo vale 60 mil dólares Listo La culpa no del chancho Y Pero pará A mí me queda una duda ¿Podemos ver quién es Este Pastor Pancho? ¿Es un humorista? ¿Es un pastor de verdad? No Hasta ahí No llegué tan lejos Pero dale Patas metete Búscame un Pastor Pancho No bueno Pero pará Volvé para atrás Porque hay otra cosa linda Que es responsable Todo es lindo Fijate Esperón Como se cubre Mirá Responsabilidad civil Y mete al Garraham En el medio Dice Ah Dice Hay un convenio Con el Garraham Y el Hospital de Niños Por lo cual Los famosos Grabarán videos A los niños internados De manera gratuita Les vamos a dar De manera gratuita A estas dos instituciones Material para que accedan A sus artistas favoritos Quienes les mandaron Un saludo Un mensaje de aliento A los chiquitos Que estén atravesando Una enfermedad O sea No es que le dan Un porcentaje de guita No Le dan un saludo De picho estraneo A un pibe Que está con cáncer Hay un pibe Que la está por quedar Y le ponen un saludo A Majo Martino Tomá Pero en la confusión Vos pensás Que parte de tu dinero Pero no Los 60 mil dólares De Milita Bora Van a Milita Bora No hay un respirador Para el nene Y el nene Quiere un niño Un mensaje El niño En sus últimos Imaginate Se puede ir de este mundo Un niño Con un mensaje El dipi No está bueno De Daniel Araos Qué cosa esto De todos Esto es el único Que me parece Que llega a los niños Es Yao Cabrera Sí Hasta ahí nomás Igual hay que decir Un saludo De Yuyito González A un niño Los famosos Que aceptan esto Son cómplices ¿No? Son los principales Me parece También Hay muchos Para señalar Hay mucho culpable Acá Hay mucho Te salteo Hay culpable Por todos lados La de Tevez Porque se vio En todos lados Y vamos a una máscara Que usó Marley En Por el Mundo Que me llamó la atención A ver Tenemos dos imágenes Primero esto Estuvo con Lizzie Tagliari Vamos a conocer un poquito Tengo un pequeño problema Que me acabo de dar cuenta Que me quedé con el chicle Adentro de la boca Ahora no lo puedo sacar Es como que quedó Es que voy a sacar el chicle Escofilo ¡Ay! Te quedó ahí ¿Pero cómo se hace? ¡A el caso! ¡A el caso! ¡A el caso! No lo pises Para mí esa máscara No está avalada Por la OMS Ponele O no sé quién ¿No? Creo que era una máscara Así con un pisito Como si fuera un babero Para niños Casi Mirala Acá tenés Acá se ve mejor ¿Ves? Arriba está suelta O sea No te cubre un carajo Sí El correo de la vida Sale por arriba Se la puso al revés Me parece Ah ¿Se la puso? Ah Hice una marleada Pero si te la pones Es raro No, no Es rarísimo Es raro No es No es buena No Si quién es buena Desde el punto de vista Televisivo Porque yo me acuerdo De ponerle Flavio Mendoza Tenía una Que era así tipo Casi Como si fuera espacial Y decís Bueno Esto quizá me garpa Visualmente Lo que pasa El problema Con estas máscaras Es que te empañan En la parte de la vista Entonces quizá buscó eso Sin Prestarle tanta atención En las posibilidades De contagiar ¿No? Quizá no le interesa Tanto eso Lo más importante Era poder ver ¿No? Estar sano Bueno Malespina Romina Si Tiene una faceta nueva Que en realidad Ya la tenía Luciana Salazar Que es politóloga Ella igual Conduce un noticiero Y la habían Señalado como Che vos no sabés nada Vos lo único que hacés Es mostrar los pechos Y demás Con esas transparencias Y por primera vez Por Twitter Dice Acá estoy Ah No sé yo Y empieza a tuitear Cosas como el estilo Del estilo ¿No? La clase dirigente Debe dejar Sus propios intereses Y que entienda Que hay millones De personas Que están esperando Una salida De esta pandemia Pum Bomba Que hoy La economía Y la corrupción Sean las mayores Preocupaciones De la gente Nos dice claro Que la clase política Nos tiene preocupados Está mal escrito ¿No? Nos dice claro Hizo un copy paste Mad O lo escribe ella No, no, no Para mí no Lo que pasa es que No está en la misma liga Que Luli Salazar Luli Salazar tira data Podés estar de acuerdo O no Pero dice Se juntaron tal y tal Y va a pasar esto Acá es una opinión Muy por arriba La corrupción Es la gran grieta Entre los dirigentes Y la gente Mirá que elevado Lo que dice Nunca nadie Acá tiró la data Que vos decís Ahí está Ah, esto me gusta Ahí está Dice Malespina Impuesto a la ganancia Va a pasar del 35 al 41 Tomá Si este país ya está bien Hecho mierda Con este disparate Lo van a hacer más mierda Qué desastre Bueno, pero está apurada Por tirar la información No, está bien, está bien Sí ¿Qué ganas Le la pueden Quedar a emprendedores De salir adelante Si te chupan Casi la mitad De lo que ganás Rescátense un toque Guachos Ah, mirá Es una mezcla De Malespina Con Info Que viene de otro lado Qué raro Sí Bueno, creo que el 41% No es para emprendedores Tampoco Pero bueno, no importa Ah, vos ya le discutís El porcentaje Mili Yo estoy para discutirle A la Malespina Claro, claro 43.200 likes La gente compró Evidentemente Lo que más me gusta De todo esto Es el cierre Rescáltese un toque Guacho Me gusta que a lo mejor Tire data Y después cierre Con algo más del pueblo Meta una nueva A ver, qué le dijo La gente abajo Qué le dijo Gorila y Coso Ah, no Mirá, le opinan bien, eh Sí Sí Y el campo Le ponen 62% Guau, mirá Entonces la gente Lo tomó bien O sea Compró Malespina Politóloga No No me desagrada Vamos a ir al final ¿Te parece? Con una información Muy reciente Que tiene que ver Con el chaqueño Palavechino Sí Fíjate acá En su cuenta De Instagram Més Sí En Palavechino Oficial Para que la abro Así leo de acá Porque está Muy chiquitito Dice lo siguiente Parte de prensa oficial El chaqueño Palavechino Suspende su participación Perdón En la fiesta nacional De la nuez ¿Por qué? Luego de dar positivo En COVID-19 En el día de ayer Luego de advertir Síntomas de tos Y malestar en la garganta Como los que tengo yo ahora Oscar Esperanza Paravechino Se realizó el hisopado Recibiendo por la noche La confirmación Del resultado positivo A modo de llevar tranquilidad Les contamos que Oscar Se encuentra bien Haciendo reposo En su casa de Rosario De Lerma Salta Cumpliendo con el Correspondiente a aislamiento Pero lamentamos informar Que a consecuencia de esto Deberá suspender Su participación En la fiesta nacional De la nuez Fijate como Le agarra coronavirus En la garganta Tiene un malestar En la nuez Y él se iba a presentar En la fiesta de la nuez No sé La tiro Somatizó Sí Sí Qué cosa Se mete el coronavirus Con lo peor Nos quedamos sin palavechino En un evento tan importante Y el quilombo Que tiene la nuez Ahora De tener que llamar A alguien así A la carrera Sí Sobre todo Alguien grosso Como palavechino Claro Palavechino es de riesgo Porque está grande ¿No? Hay que ver Sí 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 No sé cuánto tiene Pero sí Tiene 60 tiene Fácil ¿Cuándo viene? No digo por palavechino Pero el primer famoso Muerto por coronavirus ¿Cuándo va a estar? Porque si hay Tanto miedo De que muera la gente Hay mucho famoso grande ¿Por qué no muere Un famoso? OMS Le vendría bien Al país Que muera un famoso Así la gente Se queda adentro Claro Tiene que matar Un famoso Tiene que matar Un famoso Al cuarentenista Al enamorado De la cuarentena ¿No viene bien Que un famoso Se muera? Un viejo Porque si no ¿Qué? No sé qué Ginés Claro Podés matar a uno Ginés Entra Y tic Mata a uno Y después decís Miren lo que pasó Pero con una bala No Porque se prueban No Inyectale algo Inyectas algo Track Queda No salgan ¿Y el piloto dónde está? O mejor dicho ¿Dónde está el piloto? Me pregunto yo Mayday Mayday Dejen de culiar Gracias Arroba la sin hueso Por toda la carne Está bien igual La sin hueso No Ya fue ¿Qué esperabas Pancita Que hable de Shakespeare? No Yo compré No No critiqué Ya sé pelas Tengo mentón De sultanacos Toda la secundaria Me jodieron con eso Está bien Dice el padre Es buena pera Perdón Yo soy pera Del padre de Lucius Sí De Emily Lucius Envidiame panza Y te envidio Mejor pera Riff Verano Saco la lengua Hay una tanga ahí ¿No? Una tanguita Mirá lo que dice Él al lado Saco la lengua Me hago un autobeso negro Claro Por eso no se afeita ¿Quién pudiera? Yo dije que terminaba La cuarentena El 21 de septiembre Sí, pará Pará Según el modo siguiente Faltan 7 días Igual la cuarentena Casi que terminó Sí Se mueve solo Lo moví yo Uy, qué bueno eso Qué nivel que tiene Aguante gimnasia de Jujuy Dice Mario Lobo Mario Lobo Cómo cabeceo este muchacho No lo nombramos, ¿no? No sé por qué La llama que llama es eso Ahí está Mirá Este es un amigo Que nos está dibujando Ahora mostró el final Besando una zanahoria Espectacular Está haciendo arte Y Está buenísimo Sí, sí Lo vamos a subir A nuestra cuenta De Instagram Le voy a pedir Que me dé El dibujo definitivo Tenemos que irnos Justo a las 20 en puntos Algo se filtró ahí ¿Es importante? No, no Hay videos Hay videos Hay videos Qué cosa de loco Estas cosas de fantasmas Que están hablando A mí en la cuna Me pasó una vez ¿Qué te pasó? Que estaba escuchando Rodrigo Alguien Y me movían las cosas No ¿Qué? Mirá Rambo Qué reinvención contante Este pibe Qué lindo Che Listo Cumplimos con todo Nos vemos mañana Dale, dale Hasta mañana Hasta mañana Dale